¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Imagawa Yoshimoto, el boss de la cuarta misión de Nioh 2. Como recordaréis en el capítulo anterior hemos hecho todo el recorrido por aquí, por las montañas, que estaban llenas de desertores y de podemitas y yokais y de todo. Había aquí, toda la mala gente se vino a reunir aquí, ya os conté la historia de toda esta zona. Y ahora nos vamos a enfrentar con Yoshimoto, que es quien se ha encarado con el... con Nobunaga, ha intentado asaltar su provincia y ahora nos vamos a enfrentar con él. Cosas que tendremos que tener en cuenta antes de comenzar este combate. Yoshimoto va a utilizar sobre todo ataques de rayo, tanto de zona como de flecha. No es... es un... enemigo humano, no es especialmente complicado, es muy 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 sencillo de vencer. Lo único que tendremos que tener en cuenta es eso, que sobre todo va a utilizar ataques de rayo, que tendremos que llevar ampletos y ropajes que nos protejan de este elemento, sobre todo. Más que nada para evitar quedar aturdidos por la electricidad. De verdad que si la electricidad nos afecta, eh... quedamos como lentos. Quedamos... por cierto, durante todo el trayecto hasta que nos introduzcamos en la zona de combate, que es aquí, van a estar cayendo rayos del cielo, que son producidos por el alma viva de Yoshimoto. Que aquí tenemos la... el video introductor, os dejo con él, no os voy a molestar y os veo ahora en un momento. ¡Oh! ¡Mata! ¡Sacana! 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 Y aquí tenemos a Yoshimoto. Como veis, eh... su arma principal son las espadas dobles. Y aparte lanzará... nos atacará con el arco, lanzándonos flechas eléctricas. Y luego, cuando hace su ataque de alma, eh... directamente hace que el elefante lance una tormenta en el suelo, esta, ¿veis? Que es fácil esquivar porque simplemente, eh... quitarnos de donde estemos, no tiene un área demasiado larga, podremos evitarlo. Podéis enfrentaros con él. Bueno, él hace cambio de espadas dobles a... Nagimata, pero podremos enfrentarnos con él fácilmente utilizando la, eh... Kusarigama con su ataque pesado. Este que lanzamos la bola hacia adelante, lo hacemos, ¿veis? Aquí, directamente hemos evitado... le hemos cortado el ataque especial. Y lo único que tendremos que tener cuidado es cuando él carga su ataque de velocidad, quitarnos de su camino. Mantenemos una instancia, hace su ataque con flechas, que es fácilmente esquivando. No tenemos más que movernos. Y este ataque especial es difícil de contrarrestar con contrarrestado Yokai. Pero, tampoco nos hace falta, eh... no hace falta hacerle un parry. Podemos, perfectamente, con esta técnica, de esperar a que él haga su ataque, nos movemos. Gracias a que llevamos protección contra electricidad, podemos evitar que nos haga demasiado daño con las flechas. Y simplemente se trata de esto, de esperar a que él haga su ataque, le lanzamos la Kusarigama, pero intentar no estar demasiado lejos. Porque si no, el segundo golpe de la Kusarigama no podremos usarlo, ¿veis? Aquí está muy lejos y hemos perdido muchos golpes hasta que hemos cerrado filas con él. Así que, cuando lancemos el ataque, también podemos utilizar Shurikens, como es este caso. Por cierto, le afecta mucho el fuego y el agua. ¿Veis? Aquí sí que ha salido bien el golpe. Le hemos lanzado el golpe pesado, lo hemos desequilibrado y estaba lo suficientemente cerca como para comerse todos los golpes de la bola. Exactamente, esto es lo que tenemos que hacer. Aprovechar todos los golpes y cuando vemos que él va a hacer su ataque de elefante, seguimos corriendo. Este es un... Toma, pandereta en toda tu cara. Y toma, llévate esto puesto que ya tenemos más. Y lo que os digo amigos, pues se trata de esto, de mantener la distancia con él, lanzarle la Kusarigama, acortar distancia e irlo debilitando poco a poco. Él no tiene mundo Yokai, no va a cambiar de estado, solo cambia de espadas dobles a Nagimata. Que es esta, la lanza con la... con la cuchilla larga. Y simplemente se trata de esto, mantenemos la distancia. Y esperamos a que él haga su ataque triste, porque son muy tristes los ataques que le han puesto. La verdad es que el que diseñó este boss lo hizo sin ganas, no tiene... Lo único bueno que tiene es que podremos quedarnos con el traje de él cuando terminemos el combate. Pero es hasta ahora el boss más triste con el que me he enfrentado. Vamos a terminar con su sufrimiento. Aquí me ha pillado por novato. Por confiarme, pero... También es verdad que mi ataque mágico está basado sobre todo en electricidad. Y él tiene una gran fortaleza a la electricidad, con lo cual no le hemos hecho absolutamente nada. Toma, cómete esta. Sujétame... Sujétame el shuriken este, que yo tengo más. Y listo, amigos. Finalizado, muerto el perro, se acaba la rabia. Nos despedimos de él. Como toca. Suscríbete, es lo que pone ahí. Tenéis que suscribiros al canal, tanto de aquí de Youtube como de Twitch, si no lo habéis hecho ya. Y vamos a recoger nuestro premio y a marcharnos de aquí. Texto antiguo, armadura de antiguo arquero. Esto ya podemos montar nuestra propia armadura. Y seguimos para el nuevo visionado. ¿Quieres? ¿Qué qué me gusta? ¡Uh! Ah... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.